Adrián el Cazador se impune a conquistar el corazón de todo el Perú en la costa, en la sierra y en la selva peruana por eso digo si eres fanático de la música con registo comparte, deja tu comentario y así nosotros te saludaremos las melodías antiguas nace el de lo más profundo del corazón vamos, vamos Adrián el Cazador vamos, vamos con las palmas arriba con las palmas arriba con las palmas arriba ¡Pelado Escobar! ¡Primicia! 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 ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que te quiera conmigo? ¿Quién será el que te ama conmigo? ¡Ay, ay, ay! Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Mañana cuando me vayas, ¿quién será? ¿Quién será el que te quiera? ¿Quién será el que te ame como yo? Mañana cuando me vayas, ¿cómo? ¿Quién será el que te ame así como yo? Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Pero, ¿quién será? Mañana cuando me vayas, ¿quién será? ¿Qué pasa cuando me vayas, quién será? ¿Quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ame como yo? ¡Vamos, Diego, el gozador! Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Vas tarde, cuando me alejes, ¿quién será? ¿Quién será el que te quiera como yo? ¿Quién será el que te ama como yo? ¡Logo, no! ¡Primicia 2021! ¡Vos el único besador a las quinceañeras! ¡Aguén el pasador! ¡Hoy, mañana y siempre serás! ¡El nuevo afuganí! ¡De la voz y balas! ¡De la voz y la actividad! ¡Primicia 2021! ¡Vos el único besador a las quinceañeras! ¡Dice! ¡Y tú bailarás el que te quiera como yo! ¡Tú bailarás el que te ama como yo! ¡Primicia 2021! ¡Para que las quinceañeras! ¡Vos el único besador a las quinceañeras! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vas a llamar a las quinceañeras! ¡Vos el único besador a las quinceañeras! ¡¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá ¡Vamos, amigu! Si a sufrir vas a sufrir, cuando lloran te vas a sufrir Una primicia de 2021, con Mariano El Cesaror y los tiras al menú Para Chato Celano, siempre por Chonky, Bravomilla Celano Víctor Taife Torres, Altide Bomaní Torres ¡Vamos, vamos! ¡Vuelvas arriba las mujeres! ¡Vuelvas arriba las mujeres! ¡Vuelvas arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡No pasa nada con los bailarinos! ¡Baila que baila, goza que goza! ¡Baila que baila, goza que goza! ¡Baila que baila, goza que goza! ¡Vamos, se baila la goza, barata! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! Vamos, bien, vamos, mueve, mueve, mueve Bájale, beso Unirte más, otroirte más Otirte más, otroirte más Unirte más, otroirte más Vamos, Renzo, ¿qué me mueres? Sasasá, zapateadito Sasasá, zapateadito Spateadito, llórate, llórate Con la puta, con la puta, con él ¡Ahí! 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 Bueno, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas ¡Ahora! Los hombres y las mujeres Los hombres y las mujeres Los hombres y las mujeres ¡Hola, mujeres! ¡Mira cómo vengan las 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 mujeres! Primicia para mí, 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 primicia para mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos, Rex! ¡Vamos! ¡Oye! Los tigres, el payú. ¡Como están tratando los muchachitos, los chibolitos! ¡Sabor y valor! ¡Oye, oye, Moisés en el Pumas! ¡Elmer Escobar! ¡Tóquese el retinto, hermano! ¡Tóquese el retinto! ¡Como sabes el cerdo! ¡Potre y moza! ¡Eso es el retinto! ¡Puede fallar, Escobar! ¡Eres hombre! ¡Y nos vamos! ¡Por la ruta de Huancabelica! ¡Vamos! ¡Perezca! ¡Perezca! ¡Jabietito Rogas! ¡Importaciones mías! ¡Elvira Calle Romírez! ¡Siempre por uno! ¡Víctor! ¡Ceviche de la que le va! ¡Víctor! 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 ¡Víctor David Dodo! ¡Alcide Bomani Torres! ¡A Parquiño Récord! ¡Para Francis! ¡Ven igual! ¡Ahí! 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 ¡Viva!